Amigos, hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos en México, nos encontramos en las pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico que se ubica en el noreste de la Ciudad de México. Es de los lugares más visitados de México. Llegué a las 7 de la mañana y yo pensé que no iba a haber nada de gente, pero desde que llegué me di cuenta que había muchos globos aerostáticos ya en función. Y me estaban comentando que muchas personas se suben desde muy temprano para poder ver el amanecer desde arriba. Estamos en Teotihuacán, que Teotihuacán significa la Ciudad de los Dioses. Esta es la pirámide del Sol, es la más grande de Teotihuacán e incluso es la más grande de Mesoamérica. Con 240 escalones y 65 metros de altura. Como dato curioso, la pirámide del Sol tiene la misma base que la pirámide de Egipto. La teoría dice que cuando el último rayo del Sol en esta pirámide empieza el primer rayo del Sol de la pirámide de Egipto. Hay unos letreros explicándote la breve historia de las pirámides que está en español y la que tienen como principal está en náhuatl, ya que era la lengua que se hablaba aquí en Mesoamérica y en la otra orilla está en inglés por los turistas. Poniendo como este nombre, ya que supuestamente esta pirámide fue hecha para el dios del Sol y es una de las pirámides más importantes para Mesoamérica. Y supuestamente si aplaudes, escucha algo, voy a aplaudir a ver si ustedes alcanzan a decirme qué es lo que escuchan. Y aquí hay pedazos, hay piedras de ruinas que quedaron cuando fue la destrucción de este lugar. Y ya es como ilegal subirte a las ruinas, ya que si te subes hasta te pueden venir los policías por ti y te sacan, te expulsan de aquí. Aquí las personas viviendo artesanías sí que abundan, en cualquier pedazos que vayas caminando vas a ver personas vendiendo. Aquí vienen muchos collares con cuarzos, ya que dicen que en esta zona hay muchas buenas energías, mucha buena vibra. Y que al estar caminando alrededor de las pirámides, con tu mano izquierda tienes que ir agarrando el collar para irlo cargando con la energía que se puede sentir en este lugar. También venden un montón de silbatos y aquí vemos todas las figuras que ellos hacen a mano. Y hay el solosprinclé de jaguar y cada uno hace sonidos diferentes. Venden muchas artesanías, como esta calavera, yo imagino que es por la caída de Tenochtitlán. También hay muchas artesanías de jaguar, ya que para Tenochtitlán los jaguares significa poder. Aquí ese señor nos va a demostrar los diferentes sonidos. Sonidos de jaguar, sonidos de águilas, una flauta normal. De hecho, incluso hay uno que se llama el sonido de la muerte. Cuando se acercaban animales a querer atacar a las personas que estaban aquí, usaban este sonido para ahuyentarlos. Y por eso se usa una calavera dentro de un jaguar. Y estas son unas artesanías que ellos venden y se ven que están bien hechas. Y Caleb compró este, este te lo vendieron en $150. Y a ver Caleb, nos pueden enseñar cómo se escucha. Y aquí ocupas caminar un poquito para poder llegar de diferente pirámide a los diferentes templos que hay por aquí. Se ocupa caminar un poco para poder recorrer todo. La base de la pirámide, si ven, es plana. Listo ya que se hacían rituales para hacer tributo a sus diferentes dioses. Y se supone que pusieron esto para que las personas no suban. Ahí estaba medio tumbado, pero ya. No se puede subir. Aquí a mis espaldas ya tengo la pirámide de la luna. Y si podemos ver, está la montaña. Atrás se alcanza a ver y está la pirámide aquí. Pero como vayamos pasando, se va a ir tapando la montaña con la pirámide. Y a esto también se le conoce como la montaña sagar. Ya a esta distancia que estamos de la pirámide de la luna, ya está completamente tapada la montaña por la pirámide. Y todos los templos que se encuentran alrededor de la pirámide de la luna servía como acceso para las personas que venían aquí a hacer las ceremonias. Entonces, lo usaban como una estrategia de que no se aglomerara tanto la gente. Y por lo tanto, hacían las entradas por diferentes partes. Dentro de ellas se encuentran cuartos, plazas, donde la gente se reunía para venir aquí a hacer las ceremonias. Aquí alrededor de la pirámide de la luna, que es esta que está en medio. Con 45 metros de altura y 145 metros del lado, nos encontramos a la pirámide de la luna. Supuestamente la hermana menor de la pirámide del sol. Por eso lo hicieron más pequeña. Yo sin saber, me vine de blanco. La verdad, no fue nada planeado. Pero unas personas de por aquí me estaban comentando que venir de blanco y darte la vuelta por alrededor de las pirámides y de los templos es una carga de energía para ti. El estar vestido de blanco. Así que, destino, casualidad, no sé. Pero vamos a cargarnos bonito porque ya estamos hasta acá. Pónganme en los comentarios si les gustaría que para la próxima que viniéramos nos subiéramos a los globos y grabar todo desde arriba. A estas ruinas ya que era prohibido el paso para que no se deteriore un poco más. Pero aquí podemos ver un poco de cómo se llevó a cabo la caída de Tenochtitlán. Cuando dejaban pasar a las pirámides, a la pirámide de la luna, solamente hasta esta superficie es lo que dejaban pasar, que son 45 escalones. Que son 45 escalones lo que se podía subir a la pirámide de la luna y en la pirámide del sol, la que vimos primero. Ahí sí se podía subir hasta medio arriba, pero por razones de lo de la pandemia y que según estaban vandalizando mucho la zona, ya no dejaron subir a las personas hasta allá. Así que ahorita la única forma en que puedas darte el pistón por encima de esto va a ser tomando un globo o usando un dron porque ya no se puede subir. Este lugar pues ya está completamente en ruinas, ya no hay nada, pero a este lugar sí se puede acceder y se puede ver claramente cómo eran como los pasillitos que podías ir caminando por dentro de estas pirámides. Hoy es domingo, aproximadamente las 12 del día y vean la cantidad de personas que están. Aquí hay algo bien curioso, si alguien sabe déjenme en los comentarios porque me estaba viendo que en los escalones pues casi prácticamente no cabe un pie completo, de hecho tuve que bajar como de lado. Y fíjense cómo van subiendo las personas, están muy inclinadas y están subiendo así como de escalón por escalón casi casi. La pirámide de obsidiana era un material muy importante para esta época ya que era el más eficiente y resistente para la elaboración de navajas, de lanzas, como quien dice artículos de cacería. Por allá están utilizando para hacer artesanías con referencias a lo que se vivió aquí en toda la historia. Y de verdad que muchas personas se vienen vestidas de blanco y vienen a hacer aquí sus rituales, sus cargas de energía, ya que pues al ser un lugar sagrado muchas personas sí vienen a cargarse de energía. Este es uno de los lugares más importantes y más turísticos que tenemos aquí en México que obviamente tienes que visitar. México está lleno de naturaleza, está lleno de arquitectura, está lleno de una estrada bien bonita que nuestra intención va a ser recorrer lo más posible de México que se pueda. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en un video nuevo.